Nuevo Rascacielos en Monterrey diseñado por Landa Arquitectos, departamentos en desarrollo sobre periférico Ciudad de México, casa de 550 metros en San Pedro Garza diseñada por Taller CO2, son las noticias del día en Actual. Pabellón M es una torre con 120.000 metros cuadrados de espacio de oficina, departamentos, hotel y espacios culturales ubicada en Monterrey y está diseñada por Landa Arquitectos. Nueva Torre de Departamentos P180, ubicada sobre la vía periférico en la colonia San Pedro de los Pinos, con excelente conectividad y servicio diseñado por despacho de la Ciudad de México. El taller CO2 diseñó la casa RON C3550. Como principal reto fue el terreno por su pendiente y la reglamentación. El resultado fue una enorme casa de 550 metros cuadrados. Destaca la participación de mexicanos en premios internacionales de diseño. Exposición que revalora el legado arquitectónico de Juan O'Gorman. EDA Group México gana premio IIDA 2015. Visítanos en Enlace Arquitectura para obtener más información de estas y más noticias. Búscanos en redes sociales como Enlace Arquitectura en Facebook y como arroba reenlace en Twitter. Suscríbete a nuestro canal dando clic a este botón para recibir todos los días las mejores noticias por actual. ¡Gracias!